Hola, bienvenidos al desarrollo del siguiente tema, AppMobile o Móvil Web Educativa, correspondiente al módulo 2, Aplicaciones Educativas de Realidad Aumentada. AppMobile o Móvil Web, ¿qué diferencias tienen una web mobile y una app? AppMobile. La característica más obvia que distingue una web mobile es que está pensada para dispositivos más pequeños y manejados con el dedo, lo que requiere que estén muy optimizadas y tengan la UX muy en cuenta. Sin embargo, las webs convencionales se desarrollan en Responsive Design para que se adapten también a todos los dispositivos independientemente del formato. Ambos tipos de web muestran contenidos, imágenes, videos o contenidos diversos que se adaptan al dispositivo desde que se navegan. Por otro lado, las apps son aplicaciones desarrolladas solo para consumirse en los dispositivos móviles. Se descargan desde los stores disponibles en los distintos sistemas operativos como Android o iOS y pueden contener información que viene de internet nativa o que no necesita conexión o una combinación de ambas. ¿Qué es mejor, web mobile o app? Cuando tenemos que decidir si desarrollar una app nativa o una web mobile, tenemos que apoyar la decisión en conseguir los objetivos que nos hemos fijado. Si estamos desarrollando un juego interactivo, una app será probablemente la mejor opción. Pero si el objetivo es ofrecer contenidos mobile friendly a la mayor audiencia posible, una web mobile o response design es lo más adecuado. En ocasiones se puede optar por ambas opciones, pero pocas veces tiene sentido tener una app sin una web adaptada. Generalmente una web mobile debe ser la primera opción que consideremos para tener presencia en internet. Una app se suele desarrollar para una función más específica que no se pueda desarrollar de forma efectiva para los navegadores web. Ventajas de una web mobile frente a una app. 1. La inmediatez. Son accesibles de inmediato mediante los navegadores de los distintos dispositivos móviles. 2. Compatibilidad. Las web mobile son compatibles con cualquier tipo de dispositivo, ya que las ejecutamos a través del navegador. 3. Rápida actualización. Es mucho más flexible que una app en términos de actualización del contenido. 4. Se encuentran fácilmente. Los sitios web mobile son mucho más fáciles de encontrar para los usuarios porque sus páginas pueden mostrarse en los resultados de búsqueda y aparecer en directorios específicos, lo que facilita la búsqueda de usuarios cualificados. 5. Fácil de compartir. Debido a que un sitio web mobile es accesible a través de distintas plataformas, se puede compartir fácilmente entre los usuarios y gracias a los motores de búsqueda tienen la capacidad de alcance mucho mayor que una aplicación nativa. 6. Una web mobile puede ser una app. Los sitios web móviles pueden desarrollarse porque aplicaciones web que se parecen mucho a las aplicaciones nativas. Una aplicación web móvil puede ser una alternativa práctica al desarrollo de aplicaciones nativas. 8. Tiempo y costo. El desarrollo de sitios web para dispositivos móviles es considerablemente más económico y requiere menos tiempo de desarrollo que una aplicación nativa. 9. Soporte y mantenimiento. Las actualizaciones y mantenimiento que requiere una app es mucho más costoso y especializado que mantener una página web. 10. Ventajas de una app frente a una web mobile. En términos generales y si tienes alguna de las siguientes necesidades necesitas una app. 1. Interactividad. Para funcionalidades interactivas mayoritariamente los juegos una app casi siempre es la mejor opción. 2. Uso regular. Si nuestro TilerJet va a ser un uso personalizado de la información es más cómodo el uso de una app. 3. Cálculos o informes complejos. Si lo que necesitamos es consultar datos, y manipularlos con cálculos, cuadros o informes complejos, el manejo de una app será más efectiva. Ejemplo, aplicaciones de banca o inversión. 4. Funcionalidades nativas de los dispositivos. Si para el uso de una app es necesario acceder a alguna de las aplicaciones nativas del dispositivo, ejemplo la cámara. 5. No siempre requiere conexión. Podemos acceder al contenido de una app sin necesidad de estar conectados a internet. En conclusión, mientras que el ecosistema mobile siga creciendo, seguirá existiendo la lucha app versus web mobile. Por ello, para decantarnos por una opción y otra, debemos tener claro los objetivos, funcionalidades, audiencia a la que nos dirigimos y presupuesto con la que contamos. Una vez tengamos claros estos puntos, la decisión entre un formato u otro será más fácil. Tiendas de apps. El 86% de los teléfonos inteligentes vendidos en todo el mundo durante el primer trimestre del 2017 fueron Android, según la consultora Garner. Por eso, nos resulta extraño que el sistema operativo dominante también sea el que más propuestas ofrece a sus usuarios, con 2.8 millones de apps disponibles en Google Play. En marzo de 2017, seguido de los 2.2 millones existentes en la App Store de Apple, según la clasificación elaborada por esta hastía. Muy por detrás se sitúan ya las opciones para los dispositivos con Windows Phone y BlackBerry, pero lo curioso es que Amazon se cuela entre estos dos sistemas operativos minoritarios y se hace con el cuarto puesto del ranking con 600.000 aplicaciones publicadas en su tienda, que no solo cuenta con propuestas para sus propias tabletas Fire, sino también para dispositivos BlackBerry y Android. Más allá de Google Play Store, repositorios de apps. A continuación, mencionaremos y resaltaremos a cuatro tiendas alternativas al Google Play Store. En esta lista, no se consideran a apps piratas, ni a tiendas de estas apps piratas como Black Market o App Toide, y nos hemos centrado en los repositorios de apps oficiales que realmente suponen una verdadera alternativa a Google Play Store. Entre las principales razones por las que los usuarios acuden a estas alternativas, se encuentran la posibilidad de encontrar promociones especiales en las apps de pago, o bien localizar aplicaciones que no se ofrecen en su país por limitaciones geográficas. Por lo que respecta a Apple, si bien es cierto que existen diferentes tiendas de App Store, con aplicaciones para iPhone y para iPad, no resulta tan sencillo acceder a ellas como en el caso de alternativas a Google Play Store. No en vano, para saltarse las restricciones impuestas en los dispositivos con iOS, es necesario realizar en el terminal lo que se conoce como GL Break, que es un proceso con el que se modifica el sistema operativo para permitir la instalación de software de terceros. Sin embargo, tal y como recuerda Apple, las modificaciones no autorizadas de iOS no solo derivan en una pérdida de garantía del dispositivo, sino que pueden provocar inestabilidad, vulneraciones de la seguridad, una reducción de la vida de la batería, entre otros problemas. Entre estas alternativas, pues, encontramos a la tienda de Amazon App Store, App Camerror, Slight Me y F-Droid. Amazon App Store. La tienda de apps de Amazon es probablemente la gran alternativa a lo que a repositorios de apps y juegos se refiere. Cuenta con un gran catálogo de apps y juegos, tanto gratuitas como de pagos, que no encontraremos en la tienda de Google. Una de las cosas más interesantes es que todos los días ofrece una app de pago totalmente gratuita. También cuenta con una selección de libros y películas a un precio normalmente más bajo de lo que encontramos en Google Play. Eso sí, para poder disfrutarla es necesario tener una cuenta de Amazon. En nuestra búsqueda y exploración en esta tienda alternativa a aplicaciones Android, encontramos algunas aplicaciones educativas como GeoExpert, que muestra la geografía de los Estados Unidos, mostrando los estados y capitales. Así que es muy divertido para los niños y jóvenes para poder aprender acerca de las banderas, los ríos, las montañas y otros datos interesantes sobre cada estado en los Estados Unidos. Clase de Arte con el Dr. Panda. Si aún no está familiarizado con el Dr. Panda, este es un panda ocupado con toda una serie de aplicaciones de aprendizaje para niños. Muchas son para niños un poco más jóvenes. También existen aplicaciones clasificadas también por edades, en el que encontramos que los niños pueden desarrollar distintos proyectos de arte visual con la aplicación. También hay instrucciones, listas de suministros para crearlos en la vida real. Juegos de aprendizaje. Esto comprende un conjunto de 12 juegos para estudiantes de primaria. Ayudan a animarlos a desarrollar nuevas habilidades en multiplicación, gramática, geometría, división. Y ni siquiera se darán cuenta de lo que están aprendiendo mientras van volando naves espaciales y compiten en autos y lanzan dardos. Se practican y evalúan el lenguaje, las matemáticas, el pensamiento crítico. Es disponible para varios niveles de grado de primaria. Incluso cuentan con videos, una app totalmente recomendable para que los niños jueguen y puedan aprender. Anatomía visual. Una forma realmente genial para que los niños aprendan los conceptos básicos de anatomía. es esta aplicación. Funcionan con diferentes ejercicios. Es interesante, dado que es interactivo, para poder enseñar diversos temas. APK Mirror es una de las alternativas más favoritas para descargar apps en formato APK. A diferencia de otros sitios web similares, está totalmente libre de malware. Y es una grandísima fuente para descargar, antes que nadie, las versiones beta de apps tan populares como las de WhatsApp, Facebook o Instagram. El repositorio APK Mirror compila los archivos APK de las aplicaciones más populares y tiene una vasta cantidad de apps educativas. Aquí mostramos algunas de esas apps disponibles en esta tienda de aplicaciones. SlideMe es otro repositorio de apps que disponen de aplicaciones tanto gratuitas como de pago. Los usuarios pueden valorar las apps y como punto a tener en cuenta, hay que decir que cada una de las apps y juegos que ofrece se testean y aprueban manualmente. Algunas de las aplicaciones que encontramos en esta exploración, por ejemplo, está Enseñas a tus hijos matemáticas. Es una app no oficial para apoyar el método de Glyn Doman para enseñar matemáticas a niños. Aquí, obviamente, estos niños verán algunas cartulinas o notas virtuales, también llamados flashcards, siguiendo los pasos del mismo método. Pero una descripción completa y oficial del método hay que referirse al libro de Glyn Doman, Cómo enseñar matemáticas a su bebé. Otra app se llama Educación Sexual. Es una app para el sistema operativo Android que brinda información sobre orientación sexual, toma de decisiones, relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y cómo evitarlos y también métodos anticonceptivos. Matemáticas es una app que proporciona una gran cantidad de herramientas. Si desea trazar una función matemática, solo tiene que escribir la fórmula y la curva y todo lo demás te mostrará de manera mucho más práctica y sencilla. Es una app que está orientada también a la resolución de problemas. F-Droid es una tienda de apps que gusta mucho a los desarrolladores. Todas las apps son gratuitas y open source, por lo que si ves una app con una funcionalidad que te gustaría utilizar en la aplicación que estás desarrollando, solo tienes que entrar, echar un vistazo al código y copiarlo. Este es un repositorio de aplicaciones donde se promueve el software libre. Criterios de selección Elegir la app más adecuada para trabajar en clases es complicado. Puede suceder que las apps más dinámicas y divertidas no sean las más pedagógicas, o que por el contrario las que cumplen los objetivos no resulten atractivas para los estudiantes. Para elegir la app más adecuada para utilizar en clase, recomendamos tener en cuenta los siguientes criterios. 1. Define tus objetivos. Este es el primer paso y quizás sea el más importante. La planificación estratégica en el uso de las TICS es fundamental para que las actividades propuestas sean un éxito. Cuando tengas claro los objetivos que quieres lograr, abre tu mente, ya que existen aplicaciones que no son convencionales y que te pueden resultar muy útiles para trabajar competencias transversales. 2. Ten en cuenta la metodología didáctica que vas a utilizar. Aprovecha el potencial creativo de las apps para innovar en el aula. Las características audiovisuales de los dispositivos te permiten aplicar metodologías didácticas más innovadoras. Elige la app que se adapte mejor a la metodología que quieras utilizar. 3. Elige apps seguras. Asegúrate que las aplicaciones que vas a utilizar sean adecuadas para la franja de edad de los estudiantes. Evita todas aquellas aplicaciones que requieran contraseñas, datos personales, instalaciones de complementos o que permiten chatear con desconocidos. 4. Actualízate. Cada día surgen nuevas aplicaciones gratuitas que mejoran las anteriores. Navega por las novedades e infórmate de las posibilidades que ofrecen las nuevas apps. Esto no significa que siempre debas elegir la última novedad. Es importante disponer de la información para poder comparar. Y 5. Busca apps que puedan utilizar de manera offline. ¿Tienes un plan B por si internet no funciona? Elige aplicaciones que también puedan ser utilizadas de manera offline. Así te aseguras que el funcionamiento de la clase no se verá perjudicado por culpa de incidencias técnicas. Y bueno, si eres un maestro que está pensando en incorporar aplicaciones móviles o usar el celular para ver contenidos web mobile, es este el momento. Tenga en cuenta estas recomendaciones y estamos seguros que te irá muy bien. Ejemplo de aplicación. Busca e identifica tres apps educativas para incorporar a tu práctica docente. Se sugiere que dos de ellas sean de las tiendas oficiales de Google Play o App Store. Y una de estas tres sea una app disponible en una tienda alternativa de Android. Autoevaluación de lo aprendido. Busca e identifica una app para incorporarla en una sesión de aprendizaje. Y cuéntanos, ¿qué criterios priorizaste? ¿Por qué consideraste dichos criterios? Cierre. Se puede diferenciar entre una app móvil, que es desarrollo para smartphones, y mobile web capacidad de ser responsivo. Un site web en cualquier tamaño y dispositivo móvil. Se plantean las ventajas de una app frente a la de una web mobile. Como también se presentan las ventajas de una web mobile frente a una app. Se presentan las tiendas de apps como Google Play, Apple App Store, Windows Store, las más conocidas. Sin embargo, encontramos también una serie de tiendas alternativas de apps para Android. Como Amazon, App Store, APK Mirror, Slyme o F-Droid. Finalmente, se describen los principales criterios de selección de apps y sites mobile al momento de incorporar nuestra práctica educativa.